Para compartir un documento vamos al icono y elegimos cómo lo queremos compartir. Podemos obtener un enlace o podemos hacerlo a través del email. Según lo tengo aquí es opción cualquiera puede ver. Si no lo quiero así, hago clic ahí y lo modifico. Tengo incluso más opciones si lo quiero público en la web, si cualquier usuario con enlace o si solamente ciertos usuarios. En este caso yo lo tengo cualquier usuario con enlace. También puedo incluir a determinadas personas, por ejemplo, y elegir aquí qué opciones le quiero dar. Editar, comentar o simplemente ver. Puedo añadir una nota para que se le envíe un email. O puedo ir aquí a avanzada, ver con quién he compartido el documento y cambiarle las opciones. Por ejemplo, este alumno solamente puede comentar, pero le puedo dar la opción de editar o comentar. Es decir, los permisos se pueden individualizar. No tiene por qué ser el mismo permiso para todas las personas con las que comparto. Una vez todo configurado a mi gusto, si quiero que se le envíe un email o no, los permisos que otorgo para compartir, etcétera, le tengo que dar clic a aceptar o a listo lo que os saca. Cuando varias personas escriben en un mismo texto, al ir a historial de revisión o mientras se está escribiendo, vemos aquí diferentes colores y diferentes iconos para las diferentes personas. Y cuando tienen permiso para comentar, no tienen más que seleccionar la palabra que quieren o el párrafo o lo que quieran y con Control y Alt y la letra M a la vez, ya pueden comentar. Otra forma, algo más lenta de hacerlo, en lugar de Control, Alt, M, es ir aquí a comentarios y darle a comentar una vez hayamos seleccionado el texto, tal como habéis visto. Y en cuanto el comentario ha sido publicado, cualquiera puede simplemente hacer clic aquí y responder. Por ejemplo, aquí Juan Miguel escribió un comentario al que respondió Susana, no respondí yo. También lo podría resolver, esto quiere decir quítalo de aquí, ya lo tengo, pero no se pierde, está aquí. Voy ahora a comentarios y veré el que acabo de quitar. Es más, si quiero que los alumnos se centren en este, por ejemplo, error en concreto o en este aspecto concreto, lo único que tengo que hacer es en esta flechita desplegable coger el link y compartirlo con ellos para que se centren en un aspecto concreto del texto que he comentado o puedo volver a reabrir el comentario en cualquier momento. Es decir, nunca se pierde nada ni se estropea nada por el hecho de que dejemos a los alumnos que toquen las cosas. El nuevo Drive tiene además otra forma de comentar, de poder hacer comentarios, que es desde aquí. Ahora lo tenemos en el modo edición, pero podemos poner el modo sugerencias. De esta forma, cuando yo escribo aquí, no aparece ya como texto, sino que aparece en un recuadro verde. Aquí le puedo estar diciendo al alumno, revisa, por ejemplo, la estructura de este texto y se la puedo hacer yo o todas las personas a las que les dé el permiso de editar este documento. Tenemos tres formas de ver un documento en modo edición, en modo sugerencias o en modo visualización, que sería cuando le diésemos a imprimir lo que saldría. Y diversas formas de comentar o de escribir en un texto de manera colaborativa. Otras características muy interesantes de Google Docs es, por ejemplo, la posibilidad de insertar imágenes desde incluso nuestro móvil. Podemos subir una imagen, tomar una instantánea con la cámara, darle la URL, buscar imágenes de Google Drive, subir una imagen desde nuestros álbumes, incluso desde nuestro móvil. Por ejemplo, estas son imágenes tomadas con el fotos de tu teléfono. Podemos ir a mis álbumes y buscar fotos que yo tenga subidas, por ejemplo, en este caso en Picasa con el tema Venecia. Pero me gusta mucho también esta, la posibilidad de buscar cualquier cosa, cualquier imagen que necesite, dándole aquí a Google y la selecciono y la inserto en mi documento o en mi presentación. O todavía más fácil, esta otra opción para buscar imágenes. Voy a Herramientas, selecciono Búsqueda y aquí selecciono, por ejemplo, Imágenes o si quiero un texto también puedo buscar, pero yo quiero este. Este texto es de Fandovalet y aquí me salen imágenes que simplemente con arrastrar me las llevo al documento. Eso me parece muy interesante y lo utilizo mucho, sobre todo, en mis presentaciones. Por lo demás, tiene las mismas características que cualquier editor de texto. Por ejemplo, podemos descargarlo como documento de Word o documento de PDF, pero eso también lo hacemos con OpenOffice. Podemos elegir el idioma porque así después podremos pasarle el corrector o nos va marcando los errores. Pero hay algo que me gusta mucho que es esto, los complementos. Yo tengo aquí el Grading Health, que es una plantilla para evaluar a los alumnos y un Cesaurus, un diccionario de sinónimos. Se pueden obtener otros complementos simplemente haciendo clic aquí o administrar los que ya tenemos. Bien, pues esto es una herramienta muy interesante. Por ejemplo, si vamos a Mi Unidad y elegimos Aplicaciones, vemos que tenemos muchísimas aplicaciones de todo tipo, como podríamos tener en cualquier móvil, muy útiles para nuestra enseñanza. Por ejemplo, una que yo tengo y me gusta mucho es esta, Kaizena. ¿Para qué sirve? Pues con esta herramienta, si abro un documento con Kaizena, con esta aplicación para Docs, me lleva a una página web desde la que pueda hacer un comentario de una forma tan sencilla como esa. Selecciono lo que quiera, me salto esto y aquí empiezo a grabar. Entonces estoy dando el mismo comentario que antes, pero con audio. Y el alumno a su vez también puede dar feedback grabándose la voz o con texto o insertando un link. Una vez lo tengo finalizado, ya está. Lo único que tengo que hacer es avisar al alumno de que cuando abren el documento, vayan aquí a comentarios porque aquí les saldrá el link que les llevará a ver el documento en Kaizena con, por ejemplo, los audios que yo haya podido grabar. Al seleccionar el texto resaltado y darle aquí, pues podrán escuchar Vale, vale, muy bien, así me gusta tu trabajo o en este caso, si lo he puesto por escrito, al seleccionar el texto, veis aquí, aquí a la izquierda sale cuál es mi comentario. Esto, por supuesto, no solamente lo hace el profesor, también lo pueden hacer el resto de los alumnos si hemos compartido los permisos. Podemos encontrar cantidad de complementos para hacer diferentes cosas en Drive muy aplicables a la enseñanza. Por ejemplo, yo también tengo plantillas, se descargan también para Drive, para poder enviar mails en otro momento o para evaluar a los alumnos, plantillas para crear PowerPoints. Es cuestión de investigar un poquito. Es muy fácil ir a la Chrome Web Store o simplemente cuando vamos a un texto le damos a complementos y obtener complementos. Bueno, pues más o menos esto es todo sobre documentos y presentaciones porque es prácticamente lo mismo lo que hemos explicado de Google Drive. Espero que encontréis muchas aplicaciones didácticas para esta herramienta.